¡Aguantalo! ¡Párate, párate! ¡Dale, que siguen! ¡Dale, dale! ¡De frente lo tenés que ver! ¡De frente lo tenés que ver! ¡Cerrate, Averi! ¡Cerrate un poquito! ¡Cerrá, cerrá, cerrá! ¡Cerrate, Averi! ¡Horen! ¡Cerrate, Averi! ¡Bien, lastra! ¡Martine! ¡ Machine paz al rebote! ¡Bien, buen señor! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! Calaí, Calaí ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Abeli, Martínez, ayúdame! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Adam, marcos! ¡Dale, marcos, marcos! ¡ Brian, te lo mereces! Por algo son las mejores. ¿La apagaste? ¿La apagaste? ¿Podemos hablar ahora? ¿Estás concentrado todavía? ¿Está bien? Todavía está. Peinado, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!